La seguridad se puede incorporar en multitud de fases de ciclo de desarrollo de software y tiene cabida ahí de desarrollar un software seguro. Y vais a encontrar multitud de guías de código seguro. Mi recomendación es que busquéis al final más que guías de código seguro, que está bien que las leáis, la aplicación más práctica y su uso en la vida real. Yo creo que lo más útil es utilizar checklists al final. Si utilizamos un checklists de código seguro, podemos ir marcando qué necesidades creemos que tiene la aplicación y qué necesidades hemos cumplido. De hecho, hay muchas checklists de base de cara a, por ejemplo, estoy desarrollando un dockerfile, que debería cumplir mi dockerfile para ser seguro. Hay muchas de base. Estoy desarrollando una aplicación web que debería cumplir mi aplicación web de base. De esas vais a encontrar varias. Yo os pondría alguna durante el curso, pero lo que os digo, vais a encontrar muchas guías de código seguro en internet. De recomendación, vasos en checklists de cara a revisar el diseño de una aplicación y os pondré varios. Creo que es mucho más abordable y sencillo de cara a ver si cumplís realmente o qué habéis tenido en cuenta en ese diseño o qué deberíais tener en cuenta. Es algo más sencillo de realizar y más práctico desde mi punto de vista.